El cine colectivo de Guanajuato, CCG, presentó los cuatro cortometrajes seleccionados para la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF. En conferencia de prensa, la Asociación Civil con siete años de trayectoria, habló sobre su actividad a favor del cine y los trabajos seleccionados. El CCG tiene Aquino, un centro cultural que está ubicado en Barrio Arriba, que a su vez es el laboratorio de creación Aquino Rome en donde se dan talleres, foros de trabajos, y asesoría en cine, teatro, dependiendo del proyecto, dijo Christian Vilches, director del CCG. Con base en León, pero con asociación con Chile, Canadá, el Quino se dedican a realizar alis con los realizadores, a fin de fomentar la colaboración del cine guanajuatense con otras latitudes. El equipo de Quino presumió los cortos que serán proyectados durante GIF, y con los que buscan consolidarse como participantes permanentes. El proyeccionista, el Cácaro, de Christian Vilches, trata sobre este oficio en peligro de extinción y su esfuerzo por preservar la memoria en 35 milímetros. El Vuelo de la Golondrina de Yannick Nollin, es una historia sobre migración, que no solo se cuenta en México, sino en todos los países propensos a grandes migraciones. Las Alturas de Omar Neri, es la historia de uno de los soldadores del edificio más grande, que actualmente se construye en Gran Jardín, su temor y motivación. Buen viaje Clarisa Regosas. Es la historia de una mujer soltera en busca de novio, y hará todo lo posible por encontrarlo. Hace dos años ganamos en GIF con el corto domingo, y afortunadamente nos hemos mantenido constantes en el festival, añadió Vilches. A lista en convocatoria el 2 de agosto, la Quino lanzará su convocatoria para participar en el octavo laboratorio que se realizará en la ciudad. En ediciones anteriores hemos tenido 100 participantes de 10 países con 5 días de producción. El evento dura 8 días, y una vez que terminan los talleres se produce cine, informó. Vera Ruiz, añadió que esperan 200 interesados, de los cuales se seleccionarán 20 cortos para producir, pero dicho número puede aumentar por los trabajos emergentes que participaron con anterioridad. Las proyecciones de GIF comenzarán el próximo domingo en el Teatro Ángela Peralta en San Miguel de Allende. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com